¡Saludos cordiales! Bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a viernes 2 de febrero del año 2024. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional a la victoria del Real Madrid en el día de ayer, que le ayuda a ser líder de la liga eSports. Como siempre, podéis apoyar a tope esta sección pulsando el botón de like total y absolutamente gratis. Si todavía no estás suscrito a este canal, ¿qué estás haciendo con tu vida? Esa es la pregunta del millón. Quiero empezar dándolas gracias a toda la audiencia que me sigue porque este mes de enero que acaba de terminar es el mes, en los últimos 12 meses, que más visitas ha recibido el canal. Muchísimas gracias por el apoyo, pero además hay otra estadística que también lidera este mes de enero y es el de tiempo de visualización. Así que, una vez más, gracias por el apoyo que brindáis a este canal. Sigan apoyando a tope. Vamos a empezar repasando resultados del día de ayer, señoras y señores. En Premier League se jugó un West Ham 1, Banemouth 1 y Wolverhampton 3, Manchester United 4. Vaya partidazo, señores. En la liga eSports, Getafe 0, Real Madrid 2. Vamos a repasar cómo quedan las clasificaciones después de estos partidos, señoras y señores. Tenemos la clasificación de la liga eSports que ahora ya es comandada, repito, reitero, por el Real Madrid con 57 puntos. Segundo clasificado sería el Girona con 55 a 2 de diferencia. Tercero, el Atlético de Madrid con 47 a 10 puntos del líder. Cuarto, cerrando las plazas de Champions, el FC Barcelona con 47 puntos también. En Europa League está Athletic Club de Bilbao con 42. Sexto, en Conference, tenemos la Real Sociedad con 36. En descenso están Cádiz 16, Granada 11 y Almería 6 puntos. En Premier League tenemos esta clasificación. Liverpool líder, 51 puntazos. Segundo, el Manchester City con 46 a 5 puntos del líder, pero hay que decir que tiene un partido menos. Tercero es el Arsenal con 46. Cuarto, cerrando las plazas de Champions, el Tats and Hatsback con 43. En Europa League tendríamos quinto el Aston Villa de Unai y McGee con 43. Sexto, el West Ham con 36. Séptimo está el Manchester United con 35. Octavo, el Newcastle con 32. Décimo, el Chelsea con 31. En descenso tenemos a Everton, 18. Barley, 12. Y Sheffield United con 10. Cuidado con Everton, está en situación peligrosa. Recordemos que le han quitado 10 puntos. O sea, que va a tener que sumar 10 puntitos más que los demás para volver a la normalidad. Vamos directamente a los partidos que se juegan en el día de hoy. Tenemos en la Liga EA Sports a las 9 de la noche, Athletic Club de Bilbao contra Mallorca. En la Serie italiana tenemos a las 8 y 45, Lecce Fiorentina. En Bundesliga alemana tenemos a las 8 y media, Hedentain contra Borussia Dortmund. En Ligue 1 francesa, 9 de la noche, Estrasburgo contra Paris Saint-Germain. En los cuartos de final de la Copa África, 6 de la tarde, Nigeria contra Angola. Y a las 9, Congo contra Guinea. En los cuartos de final de la Copa Asia, 12 y media de la noche, tenemos Tajikistán contra Jordania. Y a las 4 y media, Australia contra Corea del Sur. Por último, en la Liga Hypermotion, a las 8 y media, tenemos Elche contra Burgos. Vamos a empezar con las portadas. Empezaremos a Maldiari. No, cuidado con la prensa madrileña, que no madridista. Ya iba embalado, ¿eh? Aquí tenemos el diario Asquerosidad, donde vemos a José Lu, el gran protagonista en el día de ayer. Entre el Getafe 0-Real Madrid 2. Dice el titular de José Lu al liderato. Un doblete del delantero pone en cabeza de la Liga al Madrid. Alarma para el derbi. Gúdiga se lesiona. Icho Amení ve la quinta amarilla. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo, porque la verdad hay tema de sobras, ¿vale? José Lu, señoras y señores, que ya sabéis que es un jugador infrautilizado, infravalorado. La gente le desprecia, porque es un jugador que la verdad tiene muchísima capacidad para generar oportunidades de gol, pero luego le cuesta meterlas. Sin embargo, cada vez que juega demuestra que Colen en el campo, el equipo, juega mejor. ¿Las meta o no las meta? Aquí lo hemos dicho siempre. Pero esto no es una cosa que yo sienta así en mi cabeza, porque son impresiones mías. Las estadísticas lo dejan claro. Cuando está José Lu en el campo, el Real Madrid mete más o casi el doble de goles de cuando no está. Y eso que él juega la mitad de los minutos nada más. O sea, que juega mitad sí, mitad no. Sin embargo, en esa mitad que él juega, se mete casi el doble de goles que cuando él no juega. Y no solo eso, sino que cuando él juega, se encajan muchísimo menos goles que cuando él no juega. O sea, que ahí queda. Se emperra Ancelotti en jugar con la dupla brasileña, que son dos delanteros que, repito, son de un perfil muy similar. Ninguno es una referencia clara de delantero centro. Ambos tienden a ir a las bandas. Quieras que no, al fin del día, falta un claro referente en el área cuando juegan estos dos jugadores. Es así. Sin embargo, cuando está José Lu, vemos que es un jugador, que es un 9 puro de verdad, de los de toda la vida. Que es una referencia clara, que cada vez que pones un balón desde la banda, él está para rematarlo. Bien o mal, pero está. Es así. Y fija los defensas. Y genera espacios a los demás. Entonces yo creo que el Madrid, aunque José Lu no sea el mejor 9 del mundo, que no lo es. Pues hay que decir que José Lu le hace mucho bien al Real Madrid. Desgraciadamente, Ancelotti está emperrado en dejarlo de suplente en la mayoría de partidos. Igual que lo metió ayer, lo dejará suplente en los dos próximos partidos. No tengo ninguna duda. Pero los datos están ahí. Y lo que ven mis ojos y perciben, está ahí también, señores. Así que queremos justicia para José Lu. Y no sé para José Lu, sino para el equipo. Que con él está mejor. Esa es la realidad. El Real Madrid ayer hizo un gran partido. Un gran partido, hay que decirlo así. O sea, quedó 0-2, pero podría haber quedado tranquilamente 1-6. Tranquilamente. Ante un Getafe que ya sabemos que es duro de roer. Sin embargo, el Madrid hizo un gran partido. Una gran labor para abrir la defensa del Getafe continuamente. Gracias al gran José Lu, que generaba espacios por doquier. Y, bueno, la mala noticia es el golpe que se llevó Goudic. Vamos a ver qué es lo que tiene. Porque se llevó un golpe durísimo. Le dio un rodillazo aquí a la parte del muslamen. Y luego el tema de Chouameni, ¿vale? Y del árbitro. O sea, lo del árbitro ayer fue escandaloso, ¿vale? De Burgos Benguechea. Episodio 725 de escándalos de Burgos Benguechea. ¿Vale? Que nos quitó dos penaltis. Menos mal que el Madrid ganó el partido. Menos mal que el Madrid ganó el partido. Pero dejó de evitar dos penaltis clarísimos. Y luego le saca una quinta amarilla inventada a Chouameni. Casi al final del partido. En una jugada donde ni toca al jugador del Getafe. Le saca amarilla. Y esa amarilla le provoca que se pierda el derbi madrileño contra Atlético Madrid. Donde ya sabéis que estamos sin centrales. Como se lo pierda a Goudic. Estamos tiesos. Y encima, si no está Chouameni, pues yo no sé quién va a jugar ahí. Sinceramente lo digo, ¿no? O sea, que el árbitro muy inteligentemente. A mi modo de ver, le sacó amarilla a propósito para dejarnos ahí en pelota picada. Ya nos jodió durante el partido lo suficiente. Pero dijo, uff, cuidado. Que estoy jodiendo al Real Madrid, pero no es suficiente. No voy a conseguir que se deje puntos. Algo tendré que hacer porque, al menos, lo sienta contra el Atlético Madrid. De verdad, lo de Burgos Benguechea es alucinante, ¿no? En fin. Espero que el Real Madrid reclame por esta tarjeta totalmente injusta. Y que Goudic se pueda recuperar porque es un jugador fundamental. Que está haciendo una temporada fabulosa, ¿eh? Absolutamente extraordinaria. Cuidado. Bombazo en la Fórmula 1. Hamilton tendrá el Ferrari de Carlos Sainz. El británico dejará Mercedes y correrá con la escudería italiana a partir de 2025. O sea, no esta temporada que va a empezar. Ahí seguirá todavía en Mercedes. Pero ya el año que viene, Hamilton irá a Ferrari en el lugar de Carlos Sainz. Que tendrá que buscarse la vida en otra escudería. O sea, la verdad que es una noticia absolutamente bomba, sorpresiva. Nadie lo esperaba. Cierto es que lleva dos o tres añitos. Bueno, dos años, ¿eh? Lleva a Hamilton sufriendo en Mercedes. Que está ahí. Que, bueno, intenta pelear, pero no le da para pelear con Verstappen. Y no sé. Imagino que habrá dicho, pues mira, punto final de mi carrera. Voy a intentar probar en Ferrari porque en Ferrari hay que estar alguna vez en la vida, ¿no? En Fórmula 1 es así, ¿no? Porque Ferrari hay que decir que también tela de torpes que son, ¿vale? O sea, Ferrari, aunque haga un buen coche, sabes que lo demás lo hacen mal, ¿vale? Lo hacen mal, es así. Porque es que tienen unos mecánicos, unos que cambian las ruedas, las tuercas. Todo lo hacen mal siempre. Se pierden un montón de tiempo cada vez que paran a boxes, ¿vale? Son un desastre. En las estrategias también. Además, son tan poco inteligentes, a mi modo de ver, que dejan que los dos pilotes se maten entre sí. En vez de decir, pues mira, tú primer piloto y tú segundo. Tú trabaja para el otro. Eso en verdad en Fórmula 1 es lo mejor que pueda haber. Uno que trabaje para otro. Uno que moleste lo justo, que le haga el trabajo sucio. Porque cuando los dos los dejas pelear por igual, al final terminan peleándose entre los dos y se perjudican a ellos mismos y a la escudería. O sea, no tienen ni inteligencia emocional para eso. Bien que cuando estaba Schumacher decían, Schumacher el primero y los demás a trabajar para él. Como Dios manda, ¿eh? Porque Schumacher era Dios. Lo que pasa es que ahora han tenido pilotos que han tenido una habilidad más o menos similar y no se han decidido por ninguno de los dos. Aunque ha parecido que iban más con Leclerc que con Sainz. Sinceramente lo digo. Lo que pasa es que, pues Leclerc no es tan gran piloto como para meterle una gran diferencia a Sainz a pesar de que tenga los favores, ¿no? Pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda. No sé si ahora mismo está mejor Mercedes que Ferrari. Ferrari, yo la verdad que prefiero Mercedes que Ferrari a día de hoy a nivel de escudería. Pero es lo que hay, ¿no? Veremos si acierta la decisión. Dice aquí, ocupará el asiento del español que optará a Audi, Mercedes o Aston Martin. Veremos dónde termina Carlos Sainz que es el único piloto de Ferrari esta temporada que consiguió una victoria. El único. Sobre el Atlético Madrid, competición desatiende al Atleti. Mantiene la fecha de choque ante el Atleti. El club madrileño no apelará. Se ha quejado el Atlético Madrid de que el Atlético Club tiene dos días más de descanso para el partido de Copa del Rey. Bueno, está bien que se queje, pero cuando esto le viene a favor no dice nada. Por ejemplo, ahora contra el Real Madrid tendrá un día más de descanso para jugar contra el Madrid. O cuando jugó, por ejemplo, en el partido de la Copa del Rey, el Madrid tenía muchísimo menos descanso que el Atlético Madrid también. Tampoco se quejó de nada. Ahora, cuando lo tienes en contra, sí te quejas. Bueno, pues así es la vida. Sobre el FC Barcelona, dice el Barça, se convierte en un hospital. Nueve lesionados y tres renqueantes con el Napoli a las puertas. Vamos a ver cuántos jugadores puede recuperar el Barcelona de cara al partido de Champions, que es crucial para el Barcelona esta temporada. Se tienen que agarrar a la Champions, sí o sí, esta temporada. Lo van a tener complicado. Sobre el cierre de mercado, que ya sabéis que ayer o esta noche a las 0-0-0-0 se cerraba, dice repunte invernal. La primera gasta 121 millones de euros en fichajes, el triple que hace un año. Cuidado, ¿eh? ¿De dónde ha salido la pasta? Esa es la pregunta del millón. ¿Será el dinero que proviene de los jeques? Nueve llegadas al Granada. Brian Zaragoza al Bayern ya. Chimi, Bacambu y Fornals al Betis. Unal al Barmouth y Beliz al Sevilla. Estos son los cambios más destacables. Ya sabéis que Brian Zaragoza lo firmó el Vaya para la próxima temporada, pero como se le ha lesionado Coman, han tenido prisas para traerlo ya. Y se lo han llevado previo pago de un pastizal, ¿eh? O sea, han pagado, no sé si 4 o 5 millones más. O sea, que ahí queda, ¿no? El Granada, bueno, pues nueve fichajes nuevos. Yo no sé si arreglarán tantos cambios a media temporada, sinceramente. Lo veo difícil. También hablan de derechos humanos, alianza entre Ash y Amnistía Internacional. Sobre John Ramos, se estrena hoy en el Leaf Golf. Fichar jugadores resultó complicado. Vamos al diario de Tebas, al que Leif y el diario más chulista, que es el diario en marca. Y aquí vemos a José Lu también, interestelar, chupándose la portada, dice el titular, con José Lu a la cabeza. Sella la victoria con dos goles y el Real Madrid recupera el liderato. Gran partido de los de Ancelotti, pero se enfadó por la amarilla a Chouameni. No me extraña, se la sacaron por la cara. Que se pierde el derbi y el penalti no pitado sobre Ebrahim. Se olvidan del de Vinicius. Rudiger se retiró con un golpe en el muslo, ¿eh? Yo creo que lo de Rudiger no tiene que ser nada. Un simple golpe, ¿no? Pero claro, un golpe ahí, pues duele, ¿no? En fin. Arriba hablan de Hamilton, se va a Ferrari. Bombazo en la Fórmula 1 con la llegada del Epta campeón en 2025. Carl Sainz saldrá, pero no se quedará sin asiento. Lo daré todo por Ferrari en 2024. Vamos a ver cómo es esta temporada, porque claro, sabiendo que se van a deshacer de ti, imagino que ahí ya será tan descarado que los favores irán para Leclerc. Vamos, clarísimamente, ¿no? Y también el tema de Hamilton en Mercedes, sabiendo que te vas a ir. The last dance, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo se toma la temporada de estos dos pilotos, ¿no? Abajo hablan de que el Betis reina en el cierre del mercado. Fornal, Chimi y Bakambu fichan por el Betis. Osuou y Samaseku fichan por el Cádiz. Yodwiak y Corberanu por Granada. Bruno Langa por el Almería. Traoré por el Villarreal. Béliz por el Sevilla. Se han invertido un total de 85 millones, coño. El As decía 121. ¿Dónde están esos 44, eh? Para el bolsillo, eh. Para el bolsillo, señores. Bueno, como podéis observar, siempre lo digo, ¿vale? Siempre lo digo. Cuando hablan del Valencia, el super mierda, de fichar, fichar, fichar. O sea, entre tirar de canteranos y fichar a estos que han sanado aquí, ¿vale? Que quitando Fornal, Chimi y Ávila y Bakambu, que lo conocemos todos. Los otros, ¿quiénes son? ¿Vale? ¿De dónde han salido? ¿Cuánto durarán en el club por el que fichan, eh? La mayoría, nada de nada, seguramente, ¿no? Entonces, siempre es mejor tirar de la cantera que fichar Morraya, ¿vale? Es así, ¿no? Sobre el Athletic Club Mallorca. Quieren verse en Sevilla en la final de Copa, eh. Cuidado, que podría ser esto como una previa de la final de Copa, eh. También hablan de que la llegada de Ram confirma que el Leaf Gold es un buen producto. Esto lo dice Sergio García. Cumple esta temporada 25 años como profesional, eh. Qué barbaridad, eh. Qué carrera. Vamos directamente a la prensa catalana. Empezaremos a Maldiari Mesindependantista de Catalunya, el diario La Sportiu. Y aquí vemos al Tigre, eh. A Tigriño, Vitor Roque. Dice el titular, le tienen fe. Ok, elogios de Xavi y de los compañeros hacia Vitor Roque, que se quita un peso de encima con su primer gol de azulgrana y gana confianza para el futuro inmediato, eh. Bueno, pues ahí queda, señoras y señores. Portada para Vitor Roque, que el otro día anotó su primer tanto. Yo siempre soy de la opinión de, cuidado, sobre todo con los jugadores del Barcelona, ¿vale? Los que empiezan muy fuerte, muy rápido, estos tienen pinta de que rápido a tomar por culo, eh. Así está siendo cada vez que un jugador ficha por el Barcelona y brilla muy rápido. Que rápido se apaga. Pero con Vitor Roque, como he ido la cosa un poquito más tranquila, más lenta, poco a poco, eh. Que los primeros partidos no ha ido marcando, no se ha vendido mucho humo, eh. Este es el que más miedo me da, ¿vale? Porque los que van poco a poco son los que al final terminan triunfando, ¿vale? Así que vamos a ver qué pasa con Vitor Roque. El otro día anotó su primer gol. Primer balón que tocó. Un gran rematazo al primer palo. Se nota que es un tío hambriento de gol. Y bueno, es un chaval joven, ¿no? Llega de Brasil. Hay que tener paciencia. Eso es una evidencia, ¿no? Quien lo quiera marcar desde ya porque se le hayan ido dos controles, pues para mí está equivocado, eh. A mi modo de ver. En fin. Arriba hablan de mercado cerrado con una inquietud absoluta. El Girona, el Barça y el Español agotan las últimas horas del término sin hacer fichajes. Fichajes, ¿eh? Ahí queda. Sobre el Girona, pierde el liderato por la victoria del Madrid en el campo del Getafe. 0 a 2. Sobre la Euroliga, estrella roja contra Barça. Hoy a las 8 de la noche en Movistar Plus. El Barça visita al Stark Arena con el reto de corregir la mala dinámica fuera. Mira, vamos a lo que viene siendo el diario Sport. Uh, cuidado, eh. Es duro, eh. Es duro el titular. Vemos a Robert de Kilo Lewandowski y dice el titular. Lewandowski se sincera. Se abre las comillas. Perdí la chispa. Justamente lo que venimos diciendo siempre, que ha perdido la chispa, eh. Pues lo reconoce. Dice, en 2023 hubo un momento en el que me sentí más débil tanto mentalmente como físicamente. Caí en una especie de corriente y necesité demasiado tiempo para salir de ella y volver a la normalidad. Puedo mirar hacia atrás y esto es un indicador que me demuestra que todavía llegarán buenas épocas. No termino de entender las primeras frases con la última, que tiene que ver una cosa con la otra, eh. Puedo mirar hacia atrás y esto es un indicador que me demuestra que todavía llegarán buenas épocas. O sea, que haya perdido la chispa, eh, la chispa, significa que todavía llegarán buenos tiempos, ¿no? Bueno, no lo entiendo, la verdad. Es una contradicción para mí. Pero bueno, de momento el 2024 pues sigue más o menos con el 2023. Así que ahí queda, eh. Eh, por lo menos lo reconoce, eh. Arriba Hamilton a Ferrari en el puesto de Sainz. El español comunica que dejará la escudería en 2025 tras el anuncio del fichaje del británico. Arriba vemos una entrevista a Marc Gasol. Dice, si Ricky es feliz, que vuelva a jugar. Por cierto, al propio Marc Gasol le van a retirar la camiseta en Memphis, eh. Un gesto absolutamente, tremendamente bueno. Abajo también entrevista a Sport. Cuidado, entrevista a Sport a Robert Martínez, seleccionador de Portugal. Dice, Cruyff sería muy flexible en el fútbol de hoy. Eh, también le hablan de que Verbal planta a la Barça y se decanta por el Tottenham. Buah, 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 buah. ¿Cómo posible? Pero si el rubio atractivo era su sueño jugar en el Barcelona. Si fue el otro día a comer con Deco y compañía que le invitaron a comer, lo llevaron al estadio olímpico de Montjuic. Yo creo que vio el partido del Barça y dijo, uff, esto no hay quien lo arregle, eh. Y me voy al Tottenham, eh. Es así, se ha ido al Tottenham, señores, eh. De un día para otro, cuando ya estaba prácticamente casi firmado, ¿no? Bueno, cosas que pasan en la vida, señoras y señores, y que al Barça le están pasando últimamente demasiado, eh. También le hablan del Real Madrid, mete presión al Girona. Vamos directamente al mundo vomitivo, eh. Qué escueto ha quedado el titular, eh, del Real Madrid. Aquí tenemos The Vomitive Wallalala y hablan de Víctor Roque. Dice, fichaje Víctor Roque. Tigriño demostró con su gol que puede ser muy útil al Barça, donde se adapta cada vez mejor. Próximo, Araujo, Rafinha y Lewi. Y los portugueses ya aprende castellano y va ganando confianza, eh. Fíjate lo que cambia de meter un gol a no meterlo. O sea, cuando no lo metía, o no decían nada y se callaban, o le metían palos. Ahora ya es un fenómeno, eh. Y ya se ha metido aquí, vamos, eh, en vereda. Adaptación. Abajo vemos una entrevista a Giuliano Simeone, el hijo de Simeone. Dice, ¿favorito el Alavés? El Barça es un grande. Evidentemente, el Alavés nunca puede ser favorito ante el Barça. Este como este el Barça, eh. Como si da la sorpresa al Alavés y gana, pues ole tus cojones, ¿no? Pero el favorito es el Barça. También hablan de rugby. Francia contra Irlanda a las 9 de la noche. El Seis Naciones arranca con lujo. Partidazo, para empezar, e Inglaterra favorita. Qué buen deporte es el rugby, pero en España es cero popular, ¿vale? Cero popular. O sea, aquí rugby ni lo emiten por la tele, y si lo emiten ni me entero que lo dan. Ni tiene espacio en la prensa, ni nada de nada, ¿vale? Y es un deporte precioso, pero no tiene popularidad en España. Es lo que hay, ¿no? Abajo hablan de Sierra, un mercado invernal de perfil bajo. Sobre el Getafe Real Madrid, José Lu pone líder al Madrid. Sobre Fórmula 1, Hamilton y Ferrari a Ferrari. Y Sainz buscará coche en 2025. Vamos al Supermierda, el diario que peor huele. Y aquí vemos a Rafa Mir en portada, otra vez. Y dice el titular, se queda tirado. Lim y Laijun, tras dos días racaneando, rompen el fichaje de Rafa Mir sobre la bocina. Tras cambiar el Sevilla por segunda vez las condiciones del acuerdo y negarse a aceptar la versión de un error en los documentos. Pues ahí quedan. Estaba dando la tabarra con Rafa Mir. Mil años, al final no llega. Y yo creo que aquí el Valencia tiene toda la razón, el señor Peter Lim. Porque claro, tú llegas a un acuerdo con el Sevilla con determinadas condiciones. Y a última hora, cuando ya todo el mundo ha dicho que sí, las cambias. Pues dice, ahí te quedas. A mí no me tomas el pelo. Y vamos por un jugador que lo están queriendo echar, ¿vale? Del Sevilla. Lo están queriendo sacar. O sea que ahí queda. Al final el Valencia no ha fichado nada. Total, el Valencia tampoco tiene necesidad. Con los chavales la ha ido muchísimo mejor. Que se quede en el Sevilla. Arriba hablan de Nicolás Maras. Nicolás Maras. Relevo de Bezo en la defensa. Hablando del Levante. Sobre el Villarreal, al final sí que hubo guinda. Bernard Traoré. Hay tantos Traorés que ya no sé quién es quién. Y uno bueno, uno malo, no lo sé, la verdad. Abajo hablan del Nou Mestalla. Dice, estamos tramitando la licencia, pero no habrá manga ancha a Leim. El club da un paso a nivel burocrático. Y la alcaldesa recuerda las condiciones. Sobre la Euroliga. Alba Berlín 66, Valencia 81. Exhibición con Oge Leye y Jones. Por cierto, ayer ganó el Madrid de baloncesto. Que nadie le ha dicho. Y por cierto, tampoco le ha dicho nadie hasta el momento. Pero el Al Nasser sin CR7, que estaba lesionado, le cascó 6-0 al Inter de Messi. De Messi Friends. Ya sabéis que ya el Inter de Miami ha cambiado el nombre a Inter de Messi o Messi Friends. Porque ha metido a todos sus amigos. Está Messi, está Jordi Alba, está Busquets, está Luis Suárez. 6-0, ¿vale? 6-0. Qué lástima que nos tuvo CR7, la verdad. Qué lástima. Vamos directamente al Estadio Deportivo. El Estadio Monchi te agarra del cuello. Tridente de lujo. Dice el titular. Durante una jornada de infarto, el Betis inscribió a los últimos minutos de mercado invernal al Chimi Ávila, Pablo Fornals y Zedric Bacambu. Tres buenos fichajes, la verdad. Dando salida a Juan Cruz al Leganés en calidad de cedido. O sea, el que mejor ha fichado en invierno, a simple vista, luego veremos si funciona o no, es el Betis. Abajo hablan de día negro en Nervión. El Valencia jugó con Rafa Mir. No, no. El Valencia no jugó con Rafa Mir. El Sevilla se quiso reír del Valencia. No manipuléis. El Valencia jugó con Rafa Mir y el Sevilla rechazó... No, lo estoy diciendo mal. El Valencia jugó con Rafa Mir y el Sevilla y rechazó cerrar el fichaje del delantero cuando todo estaba pactado. Bueno, cuando estaba todo pactado, el Sevilla cambió las condiciones. También fue imposible la llegada de Bocenic, siendo Alejo Béliz el único movimiento del Sevilla el último día de mercado. ¿Quién es Alejo Béliz? Pregunta del millón. Es que el Sevilla ha fichado a unos chavales de 18 años cuando están en una situación a punto de descender, ¿vale? Como se despiste. En fin. Arriba hablan de José Lu pone líder al Real Madrid. Un doblete del delantero nacido en Alemania dio la victoria a los blancos y les coloca en lo más alto de la clasificación en solitario. También hablan de que Hamilton manda al paro a Sainz. Vaya titular, Dios mío. Ferrari confirma la incorporación del heptacampeón británico en 2025, dejando a Sainz con diversas ofertas para continuar en la Fórmula 1. También hablan de plantón al Barça de Lucas Verbal. La joven promesa sueca ha cambiado de opinión y firmará por el Tottenham el próximo verano que pagarán 10 millones al Duke Gardens. 10 milloncitos, ¿eh? Poca broma. Vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa y aquí tenemos en el Daily Express la noticia de Hamilton. Dice el titular, Horse Power. Cuidado, ¿eh? Potencia de caballo. Hamilton sorprende a la Fórmula 1. El piloto de Mercedes acepta unirse a Ferrari para la temporada 2025, ¿eh? Ahí queda, señores. Shock total. Vamos a otro medio inglés. El Star Sport, donde vemos a Rashford en portada y hablan del Wolverhampton 3, Manchester United 4. Dice Rashford, vuelve a la carga. Marcus disfruta de una noche loca en Midlands. Cuidado, ¿eh? Gran victoria de United, sufrida prácticamente en el minuto 99, marcado en el 4-3. Y bueno, pues el United intentando pelear ahí por meterse en puestos de Champions. Lo va a tener complicado, ¿eh? Vamos directamente a la prensa francesa. Tenemos el diario El Equip y hablan de Michel Yassi. Un atleta legendario de Francia que ayer falleció, ¿no? Dice el titular Michel Yassi. Una leyenda francesa, ¿eh? 1936-2024. Descanse en paz. Vamos a la verencia italiana. Tenemos la gacheta de los por donde también el protagonista es Hamilton porque ha sido un bombazo a nivel internacional esta noticia. Dice el titular, Colpo Rosso, ¿eh? Golpe rojo. Hamilton en Ferrari a partir de 2025. ¡Clamoroso! Nace el Dream Team, 80 millones al año por los dos superpilotos. ¡Qué barbaridad! El siete veces campeón del mundo acabará en Maranello. Ahí queda la bomba del día de ayer, señores. Vamos directamente al diario Récord Portugués donde vemos a Rubén Amorim, técnico del Sporting. Dice Amorim hasta el final. La dirección apuesta por la continuidad con o sin títulos. Afirmaciones del entrenador vistas como recado interno. Rubén es pieza clave del proyecto para Barandas y Viana, ¿eh? O sea que confían en él a tope, señores. También la verdad del Benfica, dice Trubin, puede salir en verano. Siente mayor exposición. La Premier hace parte de los planes. Di María es probablemente el mejor jugador con quien trabaje, dice Trubin. Vamos directamente al diario Leda Argentina. Mira, imagino que aquí hablarán del Inter de Miami, ¿no? Veremos. De momento vemos aquí que hablan de Cavani y de Boca. Dicen no en Boca. 1-1 versus Armiento. Cavani perdió cinco chances para rematar el partido y a Boca se le terminaron empatando. ¿Será posible? Veo aquí otras noticias y... Nada, ¿eh? No dicen nada del Inter Miami. Que le cascaron seis. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo oculten? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa, señores! ¡Qué barbaridad, eh! En fin. Vamos directamente al diario Canchas de México. Y aquí también vemos a Lewis Hamilton. Dice, a revivir legado. Llegará Lewis Hamilton a Ferrari en 2025 buscando títulos para él y para la escudería. Vemos aquí dos datos. Dicen 2008. Año en que Ferrari obtuvo su último campeonato de constructores. Ha llovido, ¿eh? Año 2020 en que Lewis Hamilton logró su más reciente campeonato de pilotos, ¿eh? Arriba donde el mejor chicharito asegura a Mauri Vergara que el rendimiento de Javier Hernández sorprenderá a muchos, ¿eh? Lo vemos ahí junto a Fernando Hierro, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Cómo está el nivel, señores? Vamos por último al diario líder de Venezuela. Un saludo para todos los venezolanos que me siguen en el canal. Dice, vino tinto colosal. Por primera vez en la historia, Venezuela venció a Brasil en un preolímpico. Soberbio doblete de Telasco-Segovia la clasificó al cuadrangular final. Venezuela 3-Brasil 1. Brasil que se mantiene líder de grupo. Y Venezuela que da la sorpresa contra el equipo de Hendrick. ¡Qué barbaridad, ¿eh? ¡Qué felicidad para los venezolanos! De las pocas que pueden tener los pobres. Bueno, pues señoras y señores, con esto de un bizcocho le doy mucho ánimo a los venezolanos, ¿eh? Nunca mejor dicho. Ánimo a toda Venezuela, Argentina, países que van mal, que intentan pues ir hacia arriba. Algunos tienen la esperanza como Argentina. Venezuela sigue metido en la mugre. Quiero felicitar también a todos los suscriptores y darle las gracias por el apoyo que brindan. Importante que me sigáis en mi canal secundario, Más Blanco que la Leche. En mis redes sociales, Twitter, arroba Prensa Basura YHT. Instagram, donde subí unas historias brutales en el día antes de ayer. Ya no las podréis ver, ¿eh? Sergio Life HD. Mi TikTok, arroba Sergio Life HD también. En fin, tengo un montón de redes sociales que ya pierdo hasta la cuenta. Si queréis hacer una ayudita más a este canal, os podéis hacer miembros viriles de este canal. Ya sabéis que los miembros tienen un grupo de Telegram donde pueden estar ahí de chachara todos juntitos, ¿eh? A pelotonados. Un piquito, feliz Navidad y nos vemos.